Amelia Ferrufino desapareció en el año 2018. Con la esperanza de encontrarla, su madre fue en busca de información cuando se realizaban las excavaciones de la fosa clandestina encontrada en Chalchuapa, sin embargo, no obtuvo respuesta de las autoridades. Ante casos como este, representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD presentaron la investigación denominada Análisis de Caso del Cementerio Clandestino de Chalchuapa, El Salvador, y la narrativa oficial desde la cobertura periodística. El principal objetivo fue analizar el macabro hallazgo. Además, señalaron el silencio del Estado en torno al caso, la persecución periodística, entre otras irregularidades que se dan a un año del hallazgo. Lo que hemos podido constatar también es una ausencia en el discurso de los funcionarios, una ausencia de la referencia hacia la víctima. No hay mayor información y eso tiene un impacto para evaluar si las condiciones que propiciaron que un hecho de tal magnitud sucediera se están abordando. Esa tesis que creemos que fue un poco a priori y para salir al pasos, catalogarlo como un psicópata. Si eso es así o en realidad era parte de una estructura, ya sea criminal o si incluso podría estar ligado a otro tipo de ejecuciones por el hecho de que era un ex agente policial. A la fecha, la Fiscalía solo ha hecho oficial un total de 12 víctimas, cuyos restos fueron entregados a sus familiares el 7 de octubre del 2021 en Medicina Legal. Ese mismo día, la institución montó una conferencia de prensa en la que la misma fiscal del caso reveló que había un aproximado de 30 cuerpos. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com